No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte, no, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte, si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Me dirás nada más, jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir Me dirás nada más, jugarte con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Cumbia, peruana Música Oye chiquilla, ay no seas así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si me puede mantener Pregúntale primero si me puede mantener Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Esto es para mi pueblo latino ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Dejaste a tu fiel marido Que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido Que engañada te dejó Con cinismo pretendiste Que tu falta perdonara Pero siendo todo un hombre Con frialdad te despreció Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Pero no trabajar Esto es necesario Tu 카메라 Ella conséqu Larry Quём les llamas Quote 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 Que te sirva de experiencia esa triste desventura Que dejara en tu conciencia un honor que se perdió Y que vive en el chorrito, así dice Gonzalito También dice Pastorcito, que en el Miramar bailó Bandolera te dejó, bandolera te engañó Bandolera te dejó, bandolera te engañó Así, y llegó el cuarteto con dientes Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Mataste aquel amor tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Vaya que sí Vaya que sí Y esta es la ley del amor que yo aprendí Ya no sé lo que no se sabe Y ahora sí El cuarteto universal Tú y las nubes Oye Chino Campos Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando a mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Ayayay Solice la gente Que es el cuarteto universal Aquí y a nadie más No más porque no te puedo Trabajo la gente Yo también me trao Y no me quiero No te quiero Pero tú y las nubes me van a matar Y tú y las nubes me van a matar Me цifra Y la nubes me van a matar Yo también te quiero He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Está creciendo perfuma disfragaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Está creciendo perfuma disfragaciosa Esa rosa eres tú, mi amor He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa En el jardín de mi corazón Está creciendo perfuma disfragaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Está creciendo perfuma disfragaciosa Esa rosa eres tú, mi amor Cuando se quiere como te quise Tarta en cerrar la herida que me abriste Vuelvo a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Fue lindo amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Cuenta es la alegría que fue en mi vida Y te juro en las noches yo no encuentro calma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera ¡Suscríbete al canal! 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 Música Y el uso de tus besos ya los tengo compartidos Porque en ocasiones yo siento que me has mentido Como te has burlado de mi noble sentimiento Con esas caricias y esos falsos juramentos Pero si me engañas mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigue Pero si me engañas mejor que me olvides Y le pido a Dios que por favor no te castigue Música Y ahora que disculpa das Y ahora que razón te darás Sé que es un engaño mal Que me haces a mí Sé que es una trampa mal Sé que es una treta mal Y ahora que vas a inventar Que me quieres decir Que estás con otro sin razón Música Y yo perdido por tu amor Música Amor, amor, amor Amor, tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más Como darte el gusto de reír Dime quién seré Voy tratando de olvidar Yo queriéndome escapar Y te pones a llorar Ay, me quieres matar Quizás el tiempo, corazón Corre la huella del dolor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Tú no eres mía Amor, amor, amor Todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Si fracaso, mamá Tú no tienes la culpa, tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Reyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba, qué dolor El que siento yo, mi corazón Tiene la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay, 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 ay Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué en ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Morena, morena de quince años Morena, morena de piel así pensaba Pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita Morena, morena de quince años Morena, morena de quince años Morena, morena de dos cafés pensaba Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años Morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos una semana y tu boquita Poquita póngame Poquita mentuíroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Mienten, meten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, meten tus ojitos Mira, mira, tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Seguido Imperial Azteca Mienten, meten tus ojitos Mienten, meten tus ojitos Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Cuando se quiere como te quise Tarda en ser la herida que me abriste Vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, ¿sabes qué te quiero? Yolanda, que por ti me muero Yolanda, ¿sabes qué te quiero? Yolanda, Yolanda, ¿sabes qué te quiero? Yolanda, y me desespero ¡Opa! ¡Opa!